Hola, bienvenidos al Noticinu del 15 de febrero de 2017. Estas son las noticias de hoy. Hoy se llevará a cabo el lanzamiento del informe mundial sobre aprendizaje y la educación de adultos durante un seminario en Brasilia. En el evento se analizará el panorama de impacto de aprendizaje y la educación de adultos en la salud y el bienestar, en el empleo y en el mercado de trabajo y en la vida social, cívica y comunitaria, con énfasis en América Latina y el Caribe y en Brasil. El encuentro es organizado por la oficina de la UNESCO en asociación con la Secretaría de Educación Continua, Alfabetización, Diversidad e Inclusión, SECADI, del Ministerio de Educación de Brasil. En otras noticias, la quinta plataforma global de reducción de riesgos de desastres se celebrará en Cancún, México, del 22 al 26 de mayo. Según se anunció en la sede de la ONU Nueva York, el encuentro, que se celebra fuera de Ginebra por primera vez, congregará a más de 5.000 participantes, entre los que se incluyen el Secretario General de Naciones Unidas, jefes de Estado y de gobierno, ministros académicos y autoridades locales. Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de México, señaló que Plataforma Global 2017 es un foro único para que los encargados de la formulación de políticas de reducción del riesgo de desastres y los expertos se reúnan con sus homólogos en el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático con el fin de compartir experiencias y discutir soluciones innovadoras. Una delegación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una visita a las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla para recabar información sobre la situación de las garantías fundamentales de esos pueblos. El equipo se reunió con integrantes de las comunidades indígenas de la región, entre ellas las que habitan en las localidades de Zacacuautla, San Pablito y Montellano. La Oficina de la ONU en México también buscará reunirse con otros actores, incluyendo autoridades y empresas, para dar seguimiento a los datos recopilados. En otras noticias, un nuevo modelo de asignación de subsidios domiciliarios se presenta en Colombia, el cual fue formulado por técnicos de la Secretaría Distrital de Planación, la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Empresa de Energía de Bogotá y ONU Habitat. El proyecto se enfoca en las capacidades socioeconómicas de las familias beneficiadas y no directamente en el territorio que habitan. Cabe destacar que la asignación de subsidios para los usuarios de servicios públicos domiciliarios en Bogotá y la acción busca construir una sociedad incluyente. En otras noticias, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lanzó un llamamiento de financiación de 253 millones de dólares, siendo este su más ambicioso plan hasta ahora, instando a los Estados y a los donantes privados a reforzar la capacidad de la oficina para trabajar y defender los derechos humanos de todas las personas en todas partes. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Saeed Raad al-Hussein, este apelo a una mayor financiación de los derechos humanos es para reforzar la estabilidad en un mundo incierto. Para toda la información, los invito a visitar nuestro portal sino.mx y a seguir nuestras redes sociales como Sino en México. Hasta la próxima.